Me dices que ya no valgo para el amor Salgo más que tú, salgo más que tú Porque seré, por mi dulce amor, cuando lo verás Siempre perseverante, Marta y Isabel, para ti Me dices que ya no valgo para el amor Quieres privarme de ello por mi humildad Digo, ay Señor Me dices que ya no valgo para el amor Quieres privarme de ello por mi humildad Digo, ay Señor Salgo más que tú, porque seré, por mi dulce amor, cuando lo verás Por mi dulce amor, cuantos llorarán Algo más que tú, porque seré querer Por mi dulce amor, cuantos llorarán Uno más de tus éxitos Rendé al machi, póngale sentimiento Me dices que ya no valgo para el amor Quieres privarme de ello por mi humildad Digo, ay Señor Digo, ay Señor Algo más que tú, porque seré querer Por mi dulce amor, cuantos llorarán Algo más que tú, porque seré querer Por mi dulce amor, cuantos llorarán Por mi dulce amor, cuantos llorarán Y yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana te entretene dinero, tu amor compraré Por mi dulce amor, cuantos llorarán Por mi dulce amor, cuantos llorarán Por mi dulce amor, cuantos llorarán Número más que tú, porque seré querer Por mi dulce amor, cuantos llorarán Por mi dulce amor, cuantos llorarán Gracias.